antes de hacer nuestro primer archivo html tenemos que ver una parte más vale y es la estructura principal es decir dentro de todas estas etiquetas hay algunas que son muy específicas que son las que nos permiten o le van a permitir al navegador entender que lo que tiene que leer ahí lo que hay dentro del archivo es efectivamente un archivo html vale entonces en concreto estas etiquetas hay una principal que siempre va en la primera línea del documento que es el doc type que se escribe exactamente así y le está diciendo al navegador oye cuidado lo que venga detrás si lo tienes que interpretar como un documento html como html en realidad son etiquetas pero en realidad es un árbol de etiquetas vale si hay una estructura de árbol me van saliendo de cada nodo quienes son sus hijos o quienes son sus hermanos de acuerdo entonces lo siguiente que hay es el nodo raíz es decir de donde cuelga todo el documento que es la etiqueta html donde normalmente además especificaremos el idioma en el que está el contenido vale y dentro de esto hay dos bloques principales que también van a estar siempre que son el bloque de cabecera que tiene información sobre el documento vale vamos a quedarnos con que no es información directa de contenido sino información sobre el documento es decir datos sobre los datos por tanto metadatos vale y luego por otro lado donde sí que está el contenido en sí de la página que es lo que estaría dentro del body el cuerpo del documento o donde está el contenido de acuerdo entonces basándonos en esto podríamos generar nuestro primer documento html vale así que vamos a ello vale a ver vengo aquí a mi carpetita vale a mi proyecto voy a crear una carpeta que pone el día 1 vale y dentro de esto pues me voy a crear un archivo al que voy a llamar el index punto html de acuerdo vale si vemos lo que nos dice la presentación vale yo aquí tendría que escribir para generar este documento puedo escribir a un menor que interrogante un doc type espacio html se sería la especificación del tipo de documento el contenido que tengo aquí dentro luego tendría una etiqueta html veis que me ayuda ya el visual estudio y me genera también el cierre cuando he hecho la apertura vale y dentro del html yo voy a tener 22 bloques un bloque principal de cabecera que es es que es que cuando lo escribo el solo cierra y voy a tener otro contenido que es el body el cuerpo vale y aquí directamente en el cuerpo os voy a escribir un texto hola html vale vale si yo guardo este archivo me voy a me abro una un explorador de archivos vale y lo abro con el navegador hago doble clic sobre él pues evidentemente aumento la letra vale aquí voy a ver que tengo mi texto que acabo de escribir vale y si le doy a inspeccionar fijaos que si lo de aquí a inspeccionar y botón derecho inspeccionar vale lo que estoy viendo es exactamente el html que yo he escrito veis doc type html html la cabecera que está vacía no he puesto nada y dentro del body he puesto hola html y es lo que el navegador está representando de acuerdo y este es mi primera html correcto y